Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit 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 sin entrar en detalle de los escándalos de la Junta Central Electoral con los escáneres y la compra de votos que todo el mundo pudo ver y que definitivamente la misión de la Organización de Estados Americanos OEA denunció de que si ocurrieron irregularidades entonces quiere decir que de cada 100 personas 62 creyeron y aceptaron y se quedaron con los brazos cruzados por lo tanto ustedes que cogieron su fundita que cogieron 500 pesos que cogieron un picapollo el día de las elecciones ustedes están recibiendo aquello que ustedes eligieron por lo tanto ustedes no se pueden quejar porque nunca ha sido distinto recuerde el presidente el gobierno no les está regalando nada a ustedes ustedes están recibiendo aquello que ustedes pagan con sus impuestos o con nuevos préstamos que ustedes no acaban viendo más que de una manera muy pírrica pero van a tener que pagar con intereses que ni siquiera se imagina hasta cuándo o hasta cuántas generaciones van a estar pagando los desmanes y los errores corruptos de todos los gobiernos que hemos tenido recientemente. aquello que usted está recibiendo en esta Navidad es aquello por lo cual usted votó y si usted no votó por ello es aquello que usted sigue aceptando sin hacer nada por lo tanto no puede usted llorar lágrimas ajenas estas son sus propias lágrimas y su propia culpabilidad usted está cosechando aquello que sembró en las elecciones pasadas meditemos sobre ello y seamos felices en este fin de año como de costumbre que Dios les acompaña donde quiera que estén o a donde vayan amigos y amigas hasta siempre luna tv presentó la opinión de carlos benoit hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!